Quédate aquí Es como un sueño donde no quiero despertar Se nos hace corto el tiempo justo cuando todo está por comenzar Y esto es banda Mueve, mueve, muévete con banda nueva generación Decídete hoy, quiero que me des tu amor, dame tu hermosura a toda la ternura Ahora es el momento, solo tú tienes la cura en mi tormento Decídete pronto que mi corazón deja de latirse y no le das pasión Ahora es el momento Pégate y déjame mostrar que te puedo amar Te quiero de verdad Quédate aquí Quédate aquí No quiero que te vayas, te amo de verdad Quédate aquí Y ya no puedo más con esta soledad Y este es el ritmo Te manda Una nueva generación Quédate aquí Quédate aquí Y ya no puedo más con esta soledad No quiero que te vayas, te amo de verdad Quédate aquí, que ya no puedo más con esta soledad Quédate aquí, no quiero que te vayas, te amo de verdad Quédate en mí, que ya no puedo más con esta soledad Quédate aquí, no quiero que te vayas, te amo de verdad Quédate aquí, que ya no puedo más con esta soledad Oh-oh-oh-oh-oh